En GEMSA brindamos un servicio especializado para la preservación integral de tu Chevrolet. Premiado como el taller de chape y pintura de mayor desarrollo, contamos con la homologación del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, con técnicos altamente capacitados, pinturas 100% ecológicas y herramientas de primer nivel. Nuestra relación con el cliente no termina con la venta del vehículo, sino que comienza con ella. En GEMSA conocemos a tu Chevrolet, te conocemos a vos.